Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso Y en el protesto me pido un beso Vamos a la tico casi todos los Ella le gusta vacilar todos los week-end y se angala Ella es loquita pero dulce como candy Su juez la quiere en mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Ella le gusta vacilar todos los week-end y se angala y de loquita Pero dulce como candy Su juez la quiere en mi casa que ya termine la escuela Pero ella cambia más de novio que de panty Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el protesto me pido un beso Quigila a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el protesto me pido un beso La tico casi todos los week-end y al parecer en su casa no hay que la prene Esta silomera comienza desde el jueves que un amigo en el baño al parecer no le entretiene Se hace la boca sabe lo que le conviene Su juez la le da monita a la vez que quiere Esta solita ya no quiere que la cere muro la que lo pase lo que ella le va y le tiene Diente que le puje que el pelo le desordenen Que la escadene que la cama la contiene Comentarios se regaos que la gana por noca va al parecer El quinta se mantiene Quigila a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el protesto me pido un beso Quigila a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Le gusta el sexo en exceso y en el protesto me pido un beso Es diferente, no vive con la gente Y no te hace caso si le saque el expediente Y no quiere probarla porque dice que es caliente Un filo no se empieza para entrar, le cambien de bailar todas las canciones Cuando se mueve y no tiene a mi galega que todas le envían Dice maldita la mujer que en otra mujer confía por eso se rodea De a mi chito todos los días Y la peja con carita de nenita Y a mi chopalio la proba dicen que el nombre está rotao En la calle puede ser que anda bien loquita La abuela de ella muraca es una angelita Y su trato es que habla mal de su miedecita Aunque el medio era tirao ella no le importao Sigue con el vacilón y no se quita Quigila a ti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Te gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pido un beso Infiniti aunque sea fancy Se pone cranky si lo hago romántico Te gusta el sexo en exceso Y en el proceso me pido un beso Chapsi maldita la mujer Y en el proceso me pido un beso Y en el proceso me pido un beso Y en el proceso me pido un beso Y en el proceso me pido un beso